El gobernador tomó la decisión de acompañar a los jubilados de la mínima, mayores de 70, que no tengan otro ingreso que su jubilación, un aporte que hace el gobierno de la provincia a esos jubilados. Son 48.000 pesos que se le adicionan al ingreso que estas personas van a tener, se va a hacer ahora a fin de abril, comienzo de mayo, y se va a hacer luego a fin de junio, en dos partes. Básicamente son cerca de 21.000 jubilados salteños detectados que cumplen este requisito, y a partir de ahí se va a hacer en dos pagos de 24.000 cada uno. Este depósito se hará a través de los tres bancos que son los que son pagadores de los sueldos, el Banco Nación, el Banco Santiago del Estero y el Banco Macro, y que se depositará directamente en sus cuentas. El gobierno le transferirá los bancos y los bancos al CBU de cada uno de ellos.